Estas comisiones en cualquier contrato de la banca siempre van incluidos en la letra pequeña, entonces es la que normalmente no se suele leer, pero nosotros lo que queremos es que la gente tenga conocimiento de este tipo de comisiones, por qué se producen, cómo se producen, las que son abusivas, las que no son abusivas, y en general el tipo de comisiones que más normalmente se les aplican a las personas. Por eso hemos hecho una jornada que celebraremos el próximo día 23 de marzo, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura, en la calle Antonio y Maura, en la cual dos personas expertas en estos temas, tanto darán unas explicaciones sobre las comisiones, las cláusulas, etc., y a la vez podrán entablar un coloquio con las personas que tengan alguna duda.